Primero se alegó su inconstitucionalidad, después los laboratorios las llevaron al Tribunal de la Libre Competencia y es que la gran apuesta de la Comuna de Recoleta con las denominadas farmacias populares lleva varios cuestionamientos y nunca ningún órgano había resuelto su legalidad. Hasta ahora, por primera vez la Contraloría se pronunció respecto de estas iniciativas en respuesta a una solicitud de la Municipalidad de Panguipulli. En el dictamen, el órgano fiscalizador señala que existe habilitación legal para expender medicamentos con una finalidad de salud pública, como lo es la de facilitar a la población el acceso a dichos productos. Hecha por tierra todas las críticas que decían que no lo podíamos hacer, que no podíamos vender, que era ilegal, que estaba fuera de la Constitución, todo eso queda en el pasado. Hoy día se dictamina que esto es absolutamente legal. Con esta resolución se establece que toda municipalidad puede implementar farmacias populares siempre que dependan administrativamente de los establecimientos municipales de atención primaria y que se haga con fines de salud pública y no con un propósito comercial. En la región metropolitana, dos municipios han replicado la iniciativa y otros siete ya cursaron solicitudes para hacerlo. Acá está todo hecho como corresponde. O sea, aquí está administrado por el área que corresponde, ¿cierto? Y no hay ningún problema en ese sentido. Las farmacias populares funcionan a través de la instalación en un lugar centro, céntrico de la comuna. También usted puede habilitar ahora en los centros de salud que ahí mismo exista la venta del medicamento al costo como farmacia popular. A pesar de las dudas que suscitó el dictamen respecto al lugar físico en el que se deben establecer las farmacias, autoridades del Instituto de Salud Pública señalaron que la organización es asunto de cada comuna. Esto se toma como una prestación más de atención primaria, por lo tanto puede estar en cualquier lugar físico. Nosotros ya tenemos más de 7.000 personas inscritas. El año pasado nosotros cumplimos el 96% de las metas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, por lo tanto sabemos muy bien la norma. Hasta el momento las seis farmacias que están operativas en el país siguen los requisitos del dictamen de la Contraloría. Sin duda una resolución que marca un precedente y que permitirá que cerca de 100 comunas imiten esta iniciativa a fines de este año. Daniel Herrera, CNN Chile.